Bienvenido a mi opinión pública, cada semana quiero traer protocolo del buen vestir, protocolo de comidas de negocio, protocolo de reuniones de negocio. En esta ocasión le voy a dar tres tips de protocolo de reuniones de negocio. Recuerde que cuando usted invita a alguien a un lugar, no le invite al lugar de moda, porque el lugar de moda puede estar lleno, puede haber muchas personas conocidas y cuando hablamos de negocios no nos gustaría que haya tanta gente que no nos deje conversar. Los lugares para almuerzos de negocios, para comidas de negocios, deben ser más discretos. Procure saber si hay alguna actividad especial en ese lugar antes de ir para allá. Haga que su asistente, su secretaria o usted mismo llame al lugar para saber si están celebrando algún evento. De pronto, sin usted darse cuenta, llega a un lugar donde están celebrando un cumpleaños y con todos los gritos, los silbatos y las fiestas que están en los cumpleaños, usted no se concentrará para ese negocio. Por supuesto, cuando va a una reunión de negocio, lleve su guión. Haga claramente de qué va a tratar, porque al momento de hacer su guión puede surgir ideas o necesidades de herramientas que usted en esa reunión pudiera requerir. Alguna computadora, algún video, alguna propuesta. Y si de pronto usted llega a ese lugar y empieza a hacer el guión en el lugar, se dará cuenta que lo dejó en la oficina o lo dejó en la casa. Y tercero, recuerde que es de bien nacido ser agradecido. Cuando usted va a una reunión de negocios, tiene que tratar de saber los gustos, las preferencias, incluso si ese cliente que usted va a invitar es alérgico a algo, si no le gusta algo que comer. A lo mejor no come cerdo y usted lo invita a un lugar donde la especialidad es cerdo. Usted dirá, bueno, pero ahí venden vegetales. Solo el olor a muchas personas lo indisponen. Y usted no quiere que ese cerebro rectílico, como se llama el cerebro que parte, nace, sube cuando hay una amenaza físico-moral, surja producto de un olor. Recuerde que no importa que usted llame a su secretario y le pregunte, ¿qué desea fulano? ¿Qué prefiere fulano? ¿Qué no le gusta? Esa información es puntual. De pronto usted cree que se la está comiendo, invitándola al lugar más exclusivo o más de moda. Y ese lugar no es de su preferencia. Por tanto, infórmese. Recuerde que el protocolo de comidas de negocio es importante que usted lo sepa, porque un cierre puede que nunca llegue por usted manejar un protocolo mal. Soy Mariano Abreo, esto es Mi Opinión Pública.